Como en un cuento de hadas te encontrabas sumergida Desde muy temprana edad donde estás felicida Empezaste a verlo todo desde otra perspectiva ¿Cuántas veces has mirado hacia arriba pidiendo cambiar tu día a día? Tú construyes tu camino, no adelantes tu destino Ni preveas cómo todo va a ser Es sencillo te lo digo, pronto vas a ser testigo Deja de inventar tu día y deja que fluya como debe ser Siempre dices que es mentira que existan los de arriba Prueba a pedirles desde el corazón Si es que está alineado con el que es tu plan de vida Todo lo que solicites estará a tu disposición Tú construyes tu camino, no adelantes tu destino Ni preveas cómo todo va a ser Es sencillo te lo digo, pronto vas a ser testigo Deja de inventar tu día y deja que fluya como debe ser Abre bien los ojos, todos son señales Te guían y te indican cómo vas Todo es suficiente, acepta lo que viene Siente cómo fluye tu verdad No la dejes escapar Como en un cuento de hadas te encontrabas sumergida Tú creaste ese cuento, ahora toca disfrutar